... Señor encargado de la 16, los hijos, nietos, hermanos y amigos de Emilio Olivera nos hemos juntado para hacer esta marcha pacífica pidiendo justicia por nuestra madre que fue muerta en un accidente el pasado lunes 16 de mayo donde una camioneta la chocó y se fue al lugar sin prestar asistencia alguna volviendo al lugar del accidente más tarde como si nada sabemos que ustedes hicieron su trabajo como corresponde pero nosotros los aquí reunidos queremos pedir justicia y que la persona que mató a nuestra madre esté presa y no en libertad con total impunidad yendo a lugares públicos donde la han visto paseando e incluso pasando frente a la casa de una de nosotras como si nada solo justicia pedimos y que esta persona sea llevada detenida y afronten todas las de la ley y pague el delito que cometió hoy marchamos y marcharemos pidiendo justicia por mi madre aplausos 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 el servicio a la decisional 16, quédense de parte de la policía, recibí su carta, en representación de toda la familia, desde el momento que pasó el incortunado hecho, las actuaciones policiales se han hecho, de acuerdo a que nos marca la reglamentación vigente, se han hecho las pericias correspondientes, se han hecho actuaciones, indagaciones, los relevamientos necesarios, hemos estado recabando testimonio, desde la fecha, el trabajo policial no ha cesado y no va a cesar tampoco, quédense tranquilos que la Fiscalía Letrada también ya tiene conocimiento de primera instancia que ocurrió el hecho y demás con las actuaciones que nosotros hemos realizado, todo esto lleva a una instancia y toda instancia tiene su tiempo, como todo proceso obviamente, se entiende la situación familiar que están viviendo, obviamente hay que hablar de las situaciones de momento, quédense tranquilos que la accionada policial se ha realizado, hemos trabajado sin cesar, conjuntamente con el compañero de la sección del 16, y hemos realizado las perillas correspondientes. De más, está la órbita fiscal y a posteriori la órbita judicial, el caso de la investigación en sí, los pormenores, las personas que han declarado van a volver a tener otra instancia también de declaración, pero eso ya no compete a nosotros, sino que es una órbita más de la Fiscalía, que entiendan a ser que nosotros somos pero auxiliares de la justicia y como tales, nos hemos abocado a nuestro trabajo en la totalidad y hemos actuado en un tiempo infortuno por así decirlo. Permitirle la tranquilidad a la familia, pese al momento que están viviendo, que de parte de la policial se hizo todo lo que está a nuestro alcance y se ha trabajado de manera constante. Le reitero nuevamente, pese a la familia, sé que no es una situación sencilla, por así decirlo, nadie está preparado para estos momentos, se entiende también la sensación de que los plazos se hacen eternos, pero muchas veces la justicia lleva de manera objetiva, por así decirlo, sus plazos, todo, como le dije, cada instancia tiene su tiempo, las pericias se piden también, y bueno, en base a eso, cuando se junten todas las pericias con los medios de prueba, se estará citando con la parte de la fiscalía y la parte judicial también a las partes implicadas. Queremos transmitirle eso de parte de acá de la seccional y de la Secretaría de Policía de Colonia. Hemos estado trabajando de manera continua, incesanto, nos hemos estado acercando a los vecinos, hemos estado dialogando con ustedes, he estado hablando con hermanos también de la señora, y bueno, también transmitirles el trabajo que hemos hecho, ellos se acercaron de buena manera, hemos hablado, tuve una instancia de entrevista, también les expliqué cómo iba la situación, más que nada, no tendré la respuesta que ustedes necesitan, pero quiero decirles que de parte de la policía y de la seccional nuevamente, el trabajo se está realizando, está en una órbita fiscal y a posterior judicial, todo tiene sus plazos, todo tiene su tiempo, como les digo, recibimos la solicitud de ustedes, que también va a ser enterada de manera oportuna, como se enteró de la convocatoria que había para el día de la fecha, y bueno, decirles que estamos a las órdenes, para lo que necesiten, para evacuarles dudas, vengan, pidan a hablar conmigo, a hablar con el encargado de la seccional, están las puertas abiertas para el diálogo, la escuchamos, y bueno, estamos a la espera de que el proceso continúe, y la resultancia que se tenga que dar se dará oportunamente. La seguridad para la familia, que sigue el tránsito. Sí, sí, como lo expliqué anteriormente, todo esto ha sido subido al sistema, la fiscalía está siendo enterada en tiempo y forma de cada una de las actuaciones, les reitero, hemos estado trabajando en el lugar, hemos estado visualizando cámaras, escuchamos también los testimonios de los vecinos, que hay una cámara acá, una cámara allá, todo fue visto, fue evaluado, obviamente, digo, las filmaciones han sido recabadas, algunas han sido descartadas, obviamente, por la complejidad de que no aportan como elemento, de prueba propiamente dicho, y también se escucharon testimonios de vecinos, los cuales fueron recabados en acta, y como les reitero, fue todo enterado a la fiscalía, se está trabajando en tiempo real, se informa en tiempo real, y continuamos. Nuevamente les digo, digo, parecen que los plazos son eternos en estas instancias, los entiendo de su parte, pero la justicia sigue su curso, y hay instancias, y hay plazos que se tienen que respetar, hay medios de prueba que tienen que volver nuevamente, las perillas técnicas, de más complejidades, que son un poco extensas de explicarlas, pero bueno, quédense tranquilos, y le damos la seguridad que de parte de la sesión al 16, se obró de manera oportuna, se sigue trabajando incesantemente, y como les digo, quedo abierto al diálogo, a las escuchas, ya sea de cualquier vecino, o de los familiares directos que quieran entrevistarse conmigo, si no estoy yo bien, les van a proporcionar mi número de contacto, y vamos a poder seguir hablando, quédense tranquilos. Bueno, esperemos entonces una pronta respuesta, por así decirlo, y bueno, el proceso está en todo su derecho, y así solicitarlo, de manera pacífica, entendiendonos entre todos, para entender nuestro trabajo, que estamos haciendo lo necesario, y aún más, para poder darles cuenta de la respuesta. Así que quedamos las órdenes nuevamente, y cualquier cosa, muchas gracias. 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 Gracias.